El Instituto Sumacaus Iguasi no dejó pasar una fecha tan importante como es el Día de la Madre, pues quienes integran esta institución se organizaron para hacer un justo homenaje a las madres educadoras de los Centros Infantiles del Buen Vivir y por supuesto a las abuelitas que reciben las atenciones en el área de gerontología. Este pequeño homenaje, pero que lo estamos haciendo como lo decimos, como es nuestro lema, lo estamos haciendo de corazón. Queridas mamacitas, a ustedes que han entregado toda la vida por nosotros, sin escatimar esfuerzo alguno, que se entregaron totalmente por crear, por formar hombres y mujeres de bien. A ustedes nuestro reconocimiento, a ustedes nuestro agradecimiento por ese ejemplo que nos han dado. Nos dieron un ejemplo que es de trabajar, de ser responsables, pero también de ser solidarios. Este festejo fue realizado en las instalaciones del Sumacaus Iguasi, donde hubo la participación de artistas locales, jóvenes con diferentes talentos y el evento más relevante de la noche fue la elección de la mamá bonita y la mamá símbolo. El Día de las Madres debería de ser festejado todos los días. Quienes cumplen el rol de todos los días llevar el pan de cada día, ser padre y madre a la vez, pues les digo, no es fácil, pero no es imposible. Pues el valor que puede enseñar una madre puede ser más grandioso que la educación que puede dar un padre. Para toda la juventud que tienen a su lado, a su madre, que sepan respetar y darles mucho cariño, porque en la vida se tiene una sola madre. Y que no les abandonen y que les acompañen hasta cuando Dios nos lleve. Gracias. Gracias a la iniciativa de este gran equipo, se logró sacar una sonrisa a cada mamita que día a día han luchado por el bien de cada uno de sus hijos. Ali TV, la televisión pública de Napo.